Dice la siguiente noticia que Sánchez quiso que el juez firmara un documento para blindar como alto secreto su declaración. Señor Venegas, esto es increíble, ¿no? O sea, este tipo, o sea, el maduro, es un santo varón al lado de este personaje. Yo creo que empiezo a preocuparme bastante porque yo creo que no están sus cabales. Tú no puedes, es decir, además es que tú eres un testigo, no eres ni siquiera un investigado, no eres un imputado, no eres nada. Eres un señor que en un proceso de instrucción un juez llama a declarar como testigo, nada más. Es decir, tú no tienes, primero manda una carta para decirle al juez cómo tiene que declarar él. Es decir, eso que ocurre a veces. Me hubiera gustado saber qué hubiera dicho Pedro Sánchez cuando Rajoy fue a declarar si hubiera dicho que se hubiera tenido que guardar su declaración como alto secreto. Porque al lado del maletín de los misiles nucleares tenemos la declaración de Pedro Sánchez, parece, ¿no? Estamos a este nivel y la verdad es que resulta bastante delirante. ¿Por qué le tiene que decir Pedro Sánchez a un juez cómo tiene que catalogarse? Yo entiendo que pudiera ser o pudiera necesitar de cierta discreción, pero como testigo solamente le iba a preguntar las preguntas que todos sabemos y que hemos comentado millones de veces. ¿Qué ha hablado usted en las reuniones? ¿Eso es categoría de alto secreto? Eso no es ni conocer cómo se clasifican las cosas del Estado. Pero además, si ha recubierto su derecho a no declarar, ¿qué secreto? Es decir, el secreto de la nada. Si esto es verdad, yo creo que es que ha chiflado, como decíamos en mi pueblo, ¿no? Es que chifló Pedro Sánchez. ¿Usted se acoge a su derecho a declarar que, por cierto, vuelve a insistir, eso desde el punto de vista de la estrategia judicial de un particular puede tener una utilidad? Yo no soy abogado y vuelvo a insistir. Claro, su silencio al final está transmitiendo a la opinión pública complicidad y culpabilidad. No, no, es decir, desde el punto de vista de la estrategia judicial de tu abogado, un particular, el hecho de no declarar puede tener un sentido y inutilidad en función de la estrategia. Pero el problema está, y vuelvo a decirlo, es que estamos hablando de un particular cualquiera. Estamos hablando del presidente del gobierno. El presidente del gobierno es que no se puede resumir todos los hechos probados. Es decir, lo que está por demostrar es hasta qué punto son delitos, si lo son o no lo son. Es decir, pero hay una ristra de elementos de su señora, de su hermano. Es decir, esto no es el caso Begoña. Esto es el caso Moncloa. Es decir, la Moncloa es ahora mismo como la casa de Corleone. Es un lugar donde ocurren cosas muy siniestras. Entonces, ahora estamos en una situación en la que el hecho de que la estrategia judicial de no declarar de un particular, desde el punto de vista penal puede ser muy inteligente, pero desde el punto de vista político no tiene un pase. Es decir, le guste o no al señor abogado y le guste o no al señor Sánchez. Es decir, si usted, el gobierno sobre todo, la institución del gobierno tiene un requerimiento y una exigencia inevitable, que es la transparencia. Es decir, usted puede defenderse. Si usted está recurriendo a una estrategia para defenderse como particular de un cargo penal, de un posible cargo penal, evidentemente usted como gobernante lo que está reconociendo es que tiene usted mucho que ocultar. No solamente mucho que ocultar, sino que además, si vamos con más profundidad, das lugar a que la gente especule y das lugar a que la gente saque conclusiones que incluso pueden no ser las que tú quieres. Y podemos llegar incluso a entender que desde la defensa de Begoña Gómez, como habíamos hablado en muchas ocasiones, pues bueno, no tiene una capacidad de oratoria lo suficientemente buena y podía haberse metido en más problemas incluso de los que ya podría estar. Pero hombre, todos hemos escuchado a Pedro Sánchez, la reta y ley, la capacidad que tiene de responder. Es decir, que si realmente hubiera querido sortear las respuestas del juez peinado, si realmente hubiera querido incluso decir que bueno, que pasaba por ahí, que simplemente pues fue a saludar a Barrabés o al de la Complutense cuando pasaba por ahí. Podía haberlo dicho, podía haberlo dicho. Tampoco nadie se lo iba a haber negado, porque la reunión estaba en tres. Entonces, claro, el evitar hacer eso es no solamente decir desde el punto de vista personal, decir que estaba ahí como presidente del gobierno, sino que tuvo una conversación y que incluso pudo ser culpable de lo que se habló en esa conversación. Por lo tanto, no solamente es testigo, sino que también es copartícipe.